Amigos de Lucura Comics nos encontramos en Modestudio. Hablaremos primeramente de la historia reciente del cómic dominicano. Como pueden ver, tengo en mis manos el gato número 2, uno de los cómics más recientes del país. Su doctora es Helen Sánchez Boquez. Y la verdad es que cuando oí de él me impresioné mucho. Principalmente por el hecho de que se tuvieron que hacer varias impresiones por el hecho de que se agotó inmediatamente. A la izquierda tenemos a Leoria, el director que vive de Modestudio, que tiene en sus manos Animasola. Uno de los primeros trabajos de los noventa, que es un cómic que en verdad tiene un valor histórico y sentimental para muchos. Ya que, por ejemplo, yo cuando fui a las primeras de la feria de libros, me encontré con este cómic. Yo a un niño que digo, Animasola, y es dominicano. Ok, el dominicano tiene talento, papá. A mi derecha se encuentra un caballero que no necesita presentación. Jorge Pérez, ganado de producción. De Modestudio. Que en sus manos tienes canquinha y sueño de héroe. Otro trabajo histórico que el hecho de que sea 100% dominicano es lo que nos dice, wow, hay talento en este país. El señor Roger nos va a hablar un poco de lo que es, como inició esto de los autores dominicanos impulsionando el cómic. ¿Qué nos puede decir de los primeros trabajos que tenemos en el país? ¿Qué es lo que se presenta? Jorge Pérez. Jorge Pérez. Realmente, nos hemos conocido por mucho. Es una de las personas que estamos de lleno, de cabeza, con pie, de vivir, con nuestra comunidad. Conocemos historias que vienen desde los años 80. O sea, habían colecciones de cómic llamadas Scorpio, la revista Alternativa, Évalo, que traían ya ese tipo de material del país. Y el señor Golasmos, que ahora mismo es profesor, hizo una revista de su autoría. Fue la primera, como decir más, tipo cómic que hubo sin descripción. En realidad esos temas más ligados al cómic. Porque desde antes había obras como La Guerra de Abril, de Paul. Era más una manera de usar el cómic como una herramienta para explicarle los sucesos de la producción de Abril. Pero no con el fin de que era hacer un cómic que lo parecía, la aventura y todo. Y además, como usarlo con un recurso. El interés no era de hacer un cómic como mayormente lo conocemos hoy en día. Ya que como mencioné en un artículo hace un tiempo, para el Bloggie Plus, el cómic es un reflejo de la cultura. Y no es para nada estrellarse que en ese artículo que acabas de mencionar, se vea un reflejo de la época en los artistas, a través de los artistas comunicados. Exactamente, exactamente. Pero luego de ahí ya podemos decir que el autor, ya en los años 90, siempre fue el autor que conoció como Javille y González. Ellos tenían fuerte influencia por el cómic norteamericano de los 90. Incluso uno de los autores era Puerto Riquenio. El amistad americano de Puerto Riquenio, sí les tuvo la facilidad de tener acceso a estos materiales. Y reflejaron el espíritu de la animatora, que es una entidad de la cultura afrocaribeña. Y lo hicieron algo muy común, es un tema muy utilizado, utilizar entidades de metodología ya conocidas para hacerlo como superhéroes. La historia, los gráficos, todos estaban muy adecuados para, yo diría, para la época. O sea, estaba un tupe de determinación, la publicación, el tamaño, o sea, la historia. Más que genial realmente. Incluso nos mencionaste que el Día de la Animazona era basado en el diálogo que fuera, un personaje que en el futuro... Exactamente, exactamente. ...en la cultura, en el estilo famoso. Fue un muy excelente trabajo. Y aún en el día todavía el sistema entiendo que se mantiene todavía. O sea, es algo que tú lo puedes presentar y hasta el día de hoy se mantiene con mucha fuerza. Luego de ahí, y gracias a la influencia del anime japonés, del manga, vinieron otros grupos, como Ragnarokin, Elsa Blaze, y luego los que después se conoce como El País. Hicieron trabajos ya como Elementalist, Dark Kid, que ya tenía más ese güey japonés, que estaba muy fuerte en la época del siglo XX. Especialmente los trabajos de Dark Kid y Elemental, que circularon en madera clandestina, entre sombras, y los caijones, que estaba haciendo mangas, haciendo mangas, y te van a generar y si de cuando. Sí, porque su sueño era emular a los mangakas japoneses. Era lo que había, y algo lo hablen, porque todos sabemos, después de esa muralla X y esa purecita de cereza cayendo. Oye, esa muralla que sacó una cascata, no puedo crearlo. Ahí comenzó todo. Crearon un impacto en la juventud de esa generación. Y luego de ahí, como mencioné, ya se irían a obras, mucho más, con una poca identidad, porque el mismo grupo del país está creando su cerebro. Acá, es un guapo, que le tratan de adaptar ese estilo humano a los demás mexicanos. Entonces, podemos hablar un poquito de eso. Si no, a lo mejor del cronológico también, cabe destacar que ya para el 2009, se hizo lo que fue el pabellón del cómic, y el pabellón del cómic y el manga, en la Feria del Libro de Derecho Año, y allí lanzamos lo que fue Ikerum, que fue la primera publicación oficial en la web pública. Exacto, hay un piece of trailer ahí, un piece of art, en la Feria del Señor de él. Y fue muy bien recibido por el público, o sea, de ahí inclusive se vio la luz de que las personas, yo estaba hablando en el 2009, y había muchísimas obras publicadas, y ahí fue que la gente como que empezó a conocer que había gente, que había ministradores, que están trabajando en ese arte todo en el país. Luego de ahí, cabe mencionar que las exposiciones de MSD, que me han disponido en mi arte, que realizaron en la Facultad de Arte del Aguaje, a partir del año 2008. Hicimos como, tratamos de juntar a todos los creadores en el mismo espacio, tanto, ya que tienen un grupo que no, que siempre hacían un artista que necesitaban el destino, y mostrar algo en unas paredes allá, y allá teníamos la participación de los chicos del país, y Rubel, Kram se presentó en su momento, también tuvimos los chicos de Kadak, con su obra de La Edad de la Arena, y obviamente lanzamos tanto el cuello de él, en el año 2010, que fue una historia en la cual nos centramos más en un aspecto de la historia de ese superhéroe, esa narrativa, que ya se ha apropiado en Estados Unidos de ella, en el norteamericano, pero adaptándola al entorno de aquí, ya que los personajes, y las exposiciones, y el entorno, que es aquí en el norteamericano, vas a poder ver a Ronnie, a un liceo público, vas a ver un liceo, vas a ver un uniforme, vas a ver el diseño de los personajes, que tienen esos rasgos, más caribeños, más latinos, y sobre todo, para mí, es una de mis historias favoritas que hemos creado, porque rescata como un sentimiento de mar en los cómics. O sea, el hecho de que sea una de nuestras primeras historias, no es por pura coincidencia. Además de mostrar que es posible crear un producto de calidad aquí en el país, sino que es la importancia del tema, del niño. O sea, fíjate como estos niños que suenan, o con ser un héroe, 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 o con ser un héroe más grande, y nosotros les dificulta uno con eso. Bueno, aún lo hacemos. Queremos seguir creciendo, queremos ser lo más grande, queremos ser nuestra, de que con... haciéndolo bien, y trabajando, y trabajando anduamente, se puede lograr hacer un héroe, y hacer un héroe. Quiero inspirarnos, diré yo, ya que vivimos en una ciudad que está llena de problemas. No es para mí un secreto que es un país tercer mundista, que con muchos sueños sufriría y haciéndolo crecer. Pero cuando uno ve la historia de un héroe que puede lograr, con sencillamente superpoderes, de una manera u otra que se resolvamos problemas del día a día, habla de esperanza, en verdad, y nos motiva a ser mejor de una manera u otra. ¿Qué crees de eso? Sí, no, yo entiendo que... por eso el problema de autoconocimiento es un héroe que no tiene frente. Ya, soy yo, yo soy hermano. Fue en el 38, la arena se sigue ahí, pero la esencia del personaje, de tu poder tener la capacidad de enfrentarte los retos del día a día, o de tu poder ser alguien que inspire esperanza, que inspire justicia. En un mundo, como tú mencionas, normalmente no se ve mucho de eso. O sea, un mundo como este donde... yo no lo quiera, pero con un celular o con cosas mínimas se hace una tragedia. O sea, el hecho de que pueda existir una persona, o un ente, o un ser, que pueda darte por lo menos esa seguridad, es un tema muy impactante. Más con personajes como estamos aquí, que es un héroe, como Chazán, que es un joven realmente, Billy Balfour, que transforma. Sí. Más con personajes como Batman, que tienen un pasado muy marcado, muy transformado. Con el cual la gente no se puede identificar. Es humano, no tiene ningún tipo de superpoderes, todo un hombre que enterró... Por cien años lo que haría, no es normal. O sea, esos son esos, la esencia de los superhéroes, la esencia. O sea, el tema, el gira, donde se puede llegar al centro. Bueno, como han podido ver, eso ha sido parte de la historia de la que es el tónico mexicano. Y vamos a decir mejor, y más específicamente, de los autores recientes. Tenemos dueño de héroe, como lo enseñamos, y un rabo un poco más antiguo, que es animazora de la película. Como mencioné al principio del video, también tenemos lo que es el gato, la obra de la señorita Janine Sanders. Que, volvemos a decir que es un estandarte de lo que es el trabajo de la gente de la película. Pues, nos hace ver que no solamente la cultura del cómic de la película mexicana tiene una base muy fuerte. Porque siempre continúa con autores que sencillamente lo hacen por una pasión, que es una educación. Y también para manifestar su talento de la forma física y la comunicación. Como muchos, quizás muchos no lo sepan, que el cómic también no será lo que se engloba lo que es el arte secuencial. Originalmente, por lo menos, la película mexicana sabía mucho lo que, y sabía mucho que, como algo que era exitivamente para mí. Pero, ya con el paso de los años, es un medio que muchos autores han utilizado para manifestar un arte que, va más allá de lo que es el ingeniero infantil. Pues, abarca todos los campos y todos los centros que pueden entrenar a la película. ¿Qué nos puede decir, compañero, de Canquilla? Que es una obra que, personalmente, cuando yo la vi por primera vez en el país, no dudemos que solamente por esto. Un Tommy 100% lo publica. En serio, caliente. En fin, realmente, de Canquilla, al igual que la historia dentro del Tommy 100% y todo eso, es una aventura. Desde el inicio, cuando comenzamos a trabajarlo con mi compañero Pablo Torres, que es parte del equipo original, y en el 2009 por ahí, fue toda una aventura. Porque, como mencionabas al principio, cuando comenzaron a salir esos cómics al principio de los 2010, y eso, y no dar clips y todo eso, había como unas corrientes de gran, que todo el mundo está esperando que alguien lo hiciera, para que todo el mundo lo hiciera, como que, ah, loco, publicaron un cómic, publicaron un manga, y con dos series, entonces lo mirábamos y lo leíamos, y dije, pero yo tampoco lo puedo hacer, pero por qué ya no lo he hecho, y... Entonces necesitamos como esa organización, y cosas como esas fueron los que nos dieron los pasos para juntarnos como grupo, y comenzar una persona allá a dejar de ser, y que, lobos solitarios, y samuráis errantes, y comenzamos a unirnos a trabajar, y nacimos el estudio y todo eso. Lo muy curioso que tú digas así también, que cabe destacar, que ya en el país están viendo lo que son los primeros sellos, de, como que, de que hasta cierto punto emulan a las grandes empresas publicitarias como son Marvel, DC, y otras más como son Top Cow, porque, un ejemplo muy claro, que tenemos muchos otros de nosotros, en el hecho de que Modestudio, es un propio viejo seguidoras que hay, que ya ha impreso más el cómic. Por otro lado también tenemos al país, que mencioné de Orient, que fue un grupo que se derivó de uno primero, que fue Ragnarok. Y, es lo que te quería decir, tenemos este trabajo que es un trabajo individual. Sí. Pero, como dice el momento de nuestro compañero, ya es algo que se está, hasta cierto punto, llegando a un nivel más profesional. ¿En el tiempo es posible que en el país ya veamos lo que son clases editoriales que se dediquen exclusivamente a los tecnómicos? O sea, ya lo estamos viendo. Y cabe destacar que para este clase de trabajo, como la del gato, se están haciendo talleres, y están haciendo también actividades como las que son el Marco Expo, que son como una ventana, que le están dando la posibilidad a estas personas que son nuevos, podría decir que son amateuros, porque todavía están haciendo ocupación, no tal vez por la condición per se del dinero, de dar los primeros pasos, tal vez en un formato tan, porque señores, imprimir un cambio es fácil. Son dos batallas, la batalla es, la primera es la crear, la creación, exige mucho. Cuando uno lo saca de tu cabeza y tú dices, lo voy a hacer, es diferente. Emprestárselo en blanco, tanto en la escritura como en el dibujo. Y luego llevarlo a la impresión, las imprentas no le dan un trato especializado a las editoriales de cómics, porque todavía no hemos cimentado esa industria como en otros países. Se está dando los primeros... Exacto, uno tiene el mismo cuidado, la pasión en la impresión y todo eso. Es difícil, entonces por eso muchos, cuando llegan a esa etapa, echan hacia atrás. Porque tienen mucho cuidado. Entonces, esta clase de actividad como la del Marco Expo los ayuda. Recuerda que el discurso de formato es un poco más... El trabajo es un poco más económico en cuanto al material y todo eso. Es para ayudarlos, para que la gente los lea, los consumir, luego de ahí dar los pasos siguientes, ¿verdad? Para una publicación un poco más acabada. Y es una iniciativa genial. Porque se está viendo en muchísimas otras compañías en redes sociales. Se les da la oportunidad a la gente que se exprese. Tanto por los miedos digitales, etc. Y yo creo que mira, el resultado se ve. Es persona que se está avanzando, está perdiendo el miedo. Y eso es genial porque nosotros no queremos sencillamente hacer un monoporio. Queremos que la gente se exprese. Eso es lo increíble. Eso es lo genial. Y como acabo de decir nuestro compañero aquí, la cultura en general, la humanidad completa, nuestra cultura es cada vez más participativa, principalmente gracias a las redes sociales. Les pongo un ejemplo en esta misma industria del comic, que es el hecho de que ayer había un espacio que estaba manejando YouTube, en el cual teníamos a la leyenda, Stanley. El que no conoce sea hombre, probablemente nunca ha visto una película de comandante. Stanley publicó un ejemplo en Facebook en el cual él incentivaba a que todo aquel que pudiera escribir una historia le escribiera una breve reseña con una foto de la persona en Facebook con el hashtag YouTube Superhero, en el cual incluso yo intenté participar. Pero el punto aquí es que como la cultura es cada vez más participativa y como el hecho de que los fans puedan conectarse directamente con esos creadores y mientes creativos que están generando esos cómics que no pueden ser el que son fans. Algo que acabas de destacarte, así como convención, que estos medios son muy importantes, ya que bueno, nosotros no hemos estado incentivando lo que son los webcomics. O sea, tuvimos tres webs. que bueno, si vamos a hablar de los cómics, vamos a hablar la primera vez como un cinema de nuestro amigo y hermano de A.J. Martí, que conoció Star League, que trabajó para Star League. Es un momento, yo diría, cumbre de la curadora Ico Americano. Que lamentablemente no trascendió en los medios, no trascendió fuera de la comunidad. Porque, imagínate, o sea, no como te digo, el Google Superhero fue gracias a las grandes producciones cinematográficas. Ahora sí es cool. Si lo viese ahora y la foto se viese ahora, fue un cool. Exacto. Pero antes de eso, cuando José Martí conoció a Star League, andó hablando de hace unos 4, 4, 5 años, no estaba bastante en voz. Le habías dicho que, más que conocerlo, él trabajó por Star League. Sí, él fue que realizó el logo de la Star League Foundation y trabajó varios artes para la formación. Incluso, hoy en día todavía tiene cierta comunicación. Me han dicho que él ha hablado tanto con la encargada de Star League Foundation como con Stan Demand. Y eso, o sea, está ahí, eso está ahí. Pero, como te mencioné, bueno, pueden entrar a su página que no tiene, va a ser en su Facebook también. Y lo van a ver, tiene tu foto, tiene tu correo, tiene todo. Y el nombre es realmente una leyenda, que comenzó desde los 2000, los 90, con tu página de comiccinema.com, a hacer webcomics. A hacer, como dice el nombre, la función entre el cómic y el cine. Era el cómic, que era una secuencia, pero era cine porque era un formato de cine. Era un formato abierto, que tuve a limpieza por limpieza, o cuadro por cuadro, que termina una de cine. Y también en Moru, empezamos con muchos personajes llamados Moru. El compañero, perdón, no fue el creador. Y fue todo el grado de un suceso, tiene dos temporadas. Lo produjo en otras páginas web de correcidos.net. Y siempre tratamos de mantener los precios, de poder algo, de hacer menos con, para que la persona llegue al trabajo. O sea, bien el talento. O sea, a mí me amaba el cómic, tu entras en el app, o entras en su página, y en el chismo cómic gratis, el primer capítulo. O te pones en tres páginas, cuatro páginas. Después te dicen, ¿qué es loco? ¿Te gustó? Por tanto, tú puedes seguir leyendo. Pero por lo menos te incentiva, no te miras, te damos una página, o te damos, o el primer ejemplar gratis, en leer los digitales, en sus tablets, en sus smartphones, porque esa es parte de la evolución. O sea, sé que muchos de nosotros creen, que yo me incluyo, que yo en un punto donde el cómic impreso va a ser un material de Google. O sea, va a ser un material que los coleccionistas, tú y yo hoy se lo vamos a tener, o tu hermano Daniel en la cámara, ya, vamos a tenerlo, porque nos gusta. Pero el público en general lo va a consumir en tu smartphone, en tablet, en su iPhone 16, o sea, como sea. Pero mira, que es un tema muy importante, pensar que es el tema principal. Exacto. Oye, es muy posible que ya estemos en los últimos tiempos en el cual veamos ese fin de una edad. Entonces, los cómics impresos, y muy posiblemente los libros en general en el formato impreso, vayan a pasar la historia, que va a pasar el formato dominicano. Pero hablando del tema dominicano, la historia de Cerquilla, que mencionabas antes, fue como mencionó, no los jóvenes, una aventura en cuanto a la producción, en cuanto al lanzamiento, porque fue lo que sería nuestro tercer lanzamiento, pero el primero con estilo magna. Por así decirlo. Y no sabíamos como la... como el público lo iba a aceptar. Y la idea inclusive de morrer a ese, tener como eso para el estilo para mostrar, lo cumplimos con Perkins. Lo que agregamos fue, que el personaje principal fue un personaje dominicano. O sea, como el Faulpa con su invento del material y con su forma de expresarse, con su forma de hablar. O sea, pudiera, desde como dice esa chispa, ese tono dominicano en la historia. Que es muy importante para la persona que se identifique. O sea, y eso causó el impacto de los pesados. O sea, la persona le encantó la historia, y casi todo el mundo se identifica con Faulpa. Porque el personaje dominicano es el que es más monstruo de todo el mundo. Entonces, eso es... digo esto para resaltar, de que no importa el estilo, el medio, la historia y los personajes. Son los que realmente llevan la publicación. O sea, podemos hacer, si tú quieres, una historia con el estilo magna muy marcado. Pero tú lo haces con personajes, con un entorno más dominicano, más de otra cultura, o sea, se puede hacer. El estilo, no lo que marca la fuerza de una publicación, sino tu contenido. Exacto. Si les digo que, personalmente, quiero felicitarlo, porque recuerdo que cuando leí la primera entrega del canquino, me pareció un muy buen trabajo, pero ahora que estoy viendo esto que es el canquino especial, que, si no me equivoco, es la última entrega del canquino. Es la marción de entrega de mi vida también. Y estoy viendo que ustedes han llevado el arte de Andromigal, a lo mismo, porque la calidad del trazo está muchísimo mejor. Es una diferencia entre las piernas. ¿A qué se debe este cambio y esta mejora? Bueno, yo paso la batuta a mi hermano Juan Eduardo, que él fue el escritor de este capítulo especial. Como lo menciona, es un tomo especial. O sea, es algo, si fuera una movienda de anime, fuera como War, como serie en general. El nombre real es Omaque. Cuando la historia se sale de lo que es de la principal. De lo principal. Omaque. Ah, sería como un spin-up. Es como un spin-up, porque es canquino, con los personajes de canquino, en el mundo de canquino. Pero con un equipo entero, para mostrar dónde esto. Pues, lo mejor nos va a hablar un poquito más sobre el tema. Bueno, desde que comenzamos a trabajar con canquino, y digo, comenzamos, porque canquino, aunque fue Pablo Torres en mi dibujo, Efraín en la historia, y Cristal Vélez en la terminación, siempre estuvimos atrás como los traductistas. Desde luego, yo siempre estábamos ahí moviendo algunos silitos, y... No te caigas aquí. Éramos los que estábamos atrás entre las sombras. El equipo alfa, lo que llamábamos. Y después del capítulo 5, mi compañero Pablo Torres me había expresado ejercitar un tiempo para él poder como refrescar el estilo de algo que él quería reformularse. Y por lo de la historia, reformular algunas cosas. El equipo trae también, que se da un poco de tiempo, porque él quería reestructurar algunas cosas para los capítulos siguientes. Y me pareció una idea genial que siempre tenía en mi cabeza, de yo poder escribir algo para canquino. O sea, aportar algo, alguna historia, algo así. Y se dio la oportunidad de que estábamos hablando de que queríamos hacer una publicación, y yo propuse la idea de hacer un capítulo especial. Pues mira, el capítulo 5 termina en tal sitio, y yo quisiera hacer una historia de continuar ahí, pero que fue un espino. Y el equipo original me dijo, pues perfecto, acá nos dieron una aprobación, y yo comencé a escribir. Y después eso fue también una aventura, porque... Y en los que se creen en escritores, y si son hombres duro, los que ya son, se creen a la Moores, a Mil Gaines, quieren venir y tomar una historia y desbaratarla. Dije, no, mi historia yo no voy a hacer, yo me voy a agarrar batido, voy a poner como un canadero, voy a agarrar a canquino, voy a hacer lo que nunca se haya hecho, no, no, no. Lo primero que yo tuve que disciplinar, me decía, miren, mi historia tiene un encanto, canquino tiene un encanto, los personajes tienen una magia, y la gente la sabe diferenciar, la sabe reconocer. Y si yo venía y sencillamente hacía lo que me daba de gana, eso se podía perder. Ojo con eso, cuidado. Cuando comencé a escribir la historia, lo primero que dije, eso tiene que ser divertido, desde que yo lo comience a escribir, hasta que llegue a la mano del que lo va a leer. Exacto. Y lo primero que hicimos fue juntarnos, el capitulo esta lleno de chistes internos de aca, las primeras paginas incluso fueron dramas, que el Ebrecht y yo comenzamos a contarnos, de que, hey, pero tu se imagina como que pase tal cosa, hay que decirlo para que lo compren, no hay eso, no hay eso. Y esta lleno de referencias, de series de los 90 que nos encantaban, hay muchísimos, como le llamo, de pascua, sobre algunas peliculitas, de eso. Cuando comencé a trabajar, lo primero fue que dije, tiene que ser algo que comience y concluya, y no puedo agarrar y decirle a Pablo, bueno mira, y lo deja abierto aca, asi que no me importa lo que tu vas a hacer por el capitulo siguiente, átalo, no pude darle toda esa pena. Exacto. Y trate de que, en 26 páginas, lograr una historia que fuese divertida, que fuese amena, pero tambien, despues de, para lo que leyeron el capitulo 5, que es donde concluya la perea con un cambio que gusta, yo necesitaba que los personajes tuvieran un respiro. Porque yo entiendo que hay dos maneras de conocer un personaje, como esta cogiendo ducha, o cuando se sienta. Y cuando se sienta, según el señor Ramasajoto, que es el capitulo de Batalla en el Vallo Público, cuando los personajes están en cercha, es que tu más lo conoces. Y yo dije, no, aquí es que yo me voy a aprovechar. Si me permiten agregar algo, como consumidor, al no ser parte del equipo creativo, de ninguna manera, de Cantiña, te voy a agregar que uno de los detalles que me llamo en la atención de Cantiña, ademas de lo que dije en el principio, que es una selección dominicana, es el hecho de que, nos presenta un personaje dominicano. Ok. Ustedes dirán, Winsor, ya hemos visto eso antes. El primero, el hecho de que usted tenga un personaje dominicano, con, sé que muchos quizás no lo han leido, pero le agregaré que Cantiñini, el número uno inicia en una convención, donde hay gente de diferentes nacionalidades, hay una japonesa, hay un francés, y si no me equivoco hay una gringa, y un americano, y un americano, y una americana también. Pero lo que sucede con Cantiña es que, cuando tú ves a ese dominicano, contrastado con esas nacionalidades diferentes, tú no solamente sabes que es dominicano, tú sabes que es dominicano con énfasis. Es que ese contraste sencillamente, hace ver como sabe su dominicanidad y quizás lo mejor de nosotros. Bueno señores, en verdad esto ha sido un video que preparamos para darnos una idea de lo que es la historia reciente del cómic dominicano, y de una manera u otra para incentivar a que si estás allá afuera y tienes el interés en dibujar tu cómic y lanzarlo, inténtalo. El cómic dominicano, la cultura cómic dominicana ahora que está creciendo. Ha sido un placer. Este ha sido Winsor para Geek Quality, para Cultura Comic. Hasta la próxima.